Bien, le doy nuevamente la bienvenida e iniciamos con Carla Concar. Carla, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimas gracias y muy buenas noches al auditorio. Tardó más de 30 días de revelaciones y de una audiencia en el Senado para que Mark Zuckerberg saliera finalmente a dar su opinión al paso de las acusaciones vertidas en su contra, bueno, en la contra de Facebook, por su ex colaboradora Frances Haugen, ingeniera en informática que se llevó en mayo al dejar su puesto decenas de miles de documentos internos que demuestran las malas prácticas de Facebook. Mark, en un comunicado interno dirigido a sus trabajadores que escribió en su página personal, declaró, se ha difundido una idea de que anteponemos los beneficios de la compañía al bienestar de la gente. Eso sencillamente no es verdad. Estoy seguro de que muchos de ustedes no reconocen la empresa en la que trabajan en lo que se ha dicho estos días, porque saben que nos preocupamos profundamente por la seguridad, el bienestar de las personas y su salud mental. Las denuncias han llegado al Senado estadounidense, donde han sido recibidas con unánime preocupación por los legisladores, demócratas y republicanos, aparentemente de acuerdo en la necesidad de incrementar la regulación sobre las redes sociales. Los papeles de la ex colaboradora francés pintan un panorama según el cual Zuckerberg y los suyos no hacen lo suficiente para impedir la propagación de desinformación y discursos de odio, porque reaccionan a estos contenidos encendiendo el ánimo de los usuarios que provoca esa adicción y la necesidad de pasar más tiempo en cualquiera de sus aplicaciones y a más tiempo, más rentabilidad. El argumento de que promovemos deliberadamente contenido que enfurece a la gente con fines de lucro carece de lógica, dice Zuckerberg, en su comunicado en el que no se refiere a su antigua colaboradora por su nombre. Nuestros ingresos provienen de los anuncios y quienes los proponen y ellos nos advierten constantemente de que no quieren aparecer en contenidos agresivos. Las revelaciones de la garganta profunda de Facebook demuestran también que la red social maneja estudios que indican que sus ecosistemas empujan a las niñas y a los adolescentes a pensamientos suicidas o de desorden alimenticios, sin que nadie haga nada por remediarlo. De todo lo publicado, lo que más me preocupa es la parte relativa a la infancia, responde Zuckerberg, que tiene más de 3.500 millones de clientes y un 60% de acceso a la población mundial con internet. He reflexionado mucho sobre la clase de experiencia que yo querría para mis hijos. Y creo que es crucial construir un entorno seguro y bueno para la infancia. Es innegable que los chicos usan tecnología y que nosotros queremos liderar ese mercado manteniéndonos a salvo, como hemos demostrado con el servicio de mensajería Messenger Kids, que está probado que es la mejor opción que otras alternativas ofrecen de la competencia. Zuckerberg pone en su texto como ejemplo de compromiso el hecho de que se interrumpiera temporalmente la semana pasada en plena tormenta causada por las revelaciones de Haugen la propuesta en marcha de un servicio de Instagram para niños, la plataforma que no permitirá que se abra un perfil siendo menor de 13 años. Según los datos que maneja el fundador de Facebook, propietario también de Instagram, los adolescentes se encuentran en una red social con los mismos problemas que se ha tenido siempre en cualquier persona de su edad. El magnate reconoce en su escrito el guante de audiencia del Senado, en el que los partidos han abogado por regular las redes sociales como se hizo con el tabaco. No creo que las empresas privadas deban tomar decisiones por sí mismas, escribe Zuckerberg. El lunes 4 de octubre vio cómo su imperio se derrumbaba como un castillo en el aire durante estas cinco horas en las que Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus dejaron de funcionar debido a, según las primeras investigaciones, una falla humana. Nosotros hemos pedido esas regularizaciones durante varios años. He testificado en el Congreso varias veces y les he insistido en que actualicen las normas y he escrito artículos de opinión que describen las áreas legislativas que creemos que son las más importantes relacionadas con el proceso electoral, con el contenido dañino y la privacidad y la competencia. Sé que es frustrante ver cómo se denigra el buen labor que hacemos. Concluye en su texto Zuckerberg. Pues bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan dañinas o qué tanto bien nos pueden hacer las redes sociales? Y sobre todo yo te preguntaría después de escuchar esto, ¿qué tan adicto eres y si has identificado qué contenido es el que provoca tu adicción a cualquiera de estas plataformas? Muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas noches a la auditoria. Gracias. Gracias.